Desde que nos revelaron que la nueva serie iba a terminar, muchos quedaron un poco decepcionados por la duración de esta, ya que solamente durará 20 episodios, y aún hay muchas cosas que tratar en la historia. Aún quedan algunos misterios y temas con los personajes, con el mundo de las gemas en general, y solamente nos quedan 10 capítulos para terminar, por lo que es imposible que puedan tratarlos todos de forma correcta, sobre todo considerando que en la nueva serie están enfocándose mucho más en los problemas que tiene Steven que en los demás personajes. Hay muchos rumores que dicen que la historia no ha terminado para siempre, y según lo que parece, esto podría ser real. El año pasado Rebecca asistió a un evento, y allí le preguntaron si después de que la nueva serie terminara, la historia continuaría, y ella respondió algo que podría dar algo de esperanzas. Según esto, a Rebecca le gustaría mucho continuar con la historia de la serie, pero el problema vendría a ser el canal de televisión, ya que ellos son los que deciden si la serie continúa o no. De hecho, ya se ha visto en otras series que los creadores si querían continuar, pero fueron los productores del canal quienes no quisieron continuarlas, ya que no les producía el dinero suficiente. Aunque con Steven Universe esto podría ser diferente. Esta es una de las pocas series del canal que ha tenido mucho impacto, y que incluso cuando estrenan algún episodio importante, a veces ha llegado a ser tendencia mundial en las redes sociales. Incluso, el director jefe de contenido del canal dio un mensaje refiriéndose al final de la serie, y en este, él mencionó a millones de fans de todo el mundo, como si estuviera remarcándolo, y esto podría ser una buena señal, ya que si recordamos, el canal es una empresa, y las series que se hacen allí son sus productos, por lo que si uno de sus productos es popular, y les genera suficiente dinero, quizás podrían continuarla. Aunque muchos se preguntan cómo es que podría continuar la historia, ya que han tratado la mayoría de los temas, y prácticamente todos los personajes principales ya están desarrollados, pero quizás haya una posibilidad, y se centren en otros personajes de la historia, ya que varios tienen pasados interesantes que podrían tratar. Además, incluso podrían hacer un salto de tiempo de muchos años, el que se usa regularmente en otras historias, y que así nos muestren qué es lo que sucederá luego de los eventos del último capítulo de esta, ya que hay muchos rumores que dicen que la serie podría tener un final inconcluso, con Steven abandonando la ciudad para alejarse de todos. Además, recordemos que aún faltan algunas cosas importantes por tratar, y que posiblemente no les alcance el tiempo para mostrarlas en los 8 episodios que quedan. Por ejemplo, algunos temas que quedaron pendientes con diamante rosa, historias de algunas gemas que terminaron inconclusas, y la razón por la que las diamantes querían conquistar mundos. De hecho, en la misma entrevista, Rebecca reveló que las gemas son tecnología, y que ninguna se puede generar de forma natural, por lo que quizás existe la posibilidad de que las mismas diamantes hayan sido creadas por otro ser, y que este fue el que las haya configurado para conquistar planetas y robar sus recursos. Y este tema sería muy interesante para hacer una serie. Si bien es cierto que Rebecca misma dijo que quería continuarla, lo más probable es que esto suceda en forma de cómics, así como hicieron con Hora de Aventura, o también que hagan una nueva serie, como la que se va a estrenar de Hora de Aventura. Aunque nada nos asegura esto, simplemente son suposiciones, y no hay nada confirmado, por lo que por ahora tendremos que esperar y ver. Gracias por ver el video.